No por años y años repetido, cada arranque de nuevo curso se dejan de revitalizar las ilusiones y las esperanzas. También es el caso del Deportivo Guadalajara, que este domingo a partir de las 7 y con el escartín como escenario, comienza una nueva temporada. Una nueva aventura con grandes objetivos según apuntaba su técnico en la previa. Lo que noto es que cada día, cada año, no brillan más los ojos porque los objetivos son más grandes y creo que cada día somos mejores. Tenemos ambiciones altas y eso te hace que te brillen los ojos y yo lo que veo es que tanto a mis jugadores, al cuerpo técnico, a toda la gente del club, veo que a todos no brillan los ojos. Un brillo en los ojos que podría aumentar o decrecer en función de lo que ocurra ante el Sanse, recién descendido. Sanse al final es un equipo que yo creo que es más de primera rev que de segunda rev, pues si no estoy mal, perdió la categoría en la última jornada. No es que perdiera la categoría mucho antes, sino que es un equipo mucho más de primera rev, tú ves la estructura, vas allí a jugar, ves las instalaciones, ves todo como lo tienen montado. Y es un equipo, sin ninguna duda, de primera rev, que por circunstancias ahora está en segunda rev, pero que tiene un potencial increíble. Y luego encima creo que la llegada de, como tú dices, de Alberto Lozano y Pablo Álvarez les hace muy fuertes, porque son dos personas a las que admiro mucho, que creo que son muy buenos profesionales en el fútbol y que sin ninguna duda le van a dar mucha fuerza al Sanse y le van a dar una identidad muy ganadora y muy suya, que creo que eso les hace muy buenos. Uno de sus pipiros, Gerard, admitía que en estos primeros choques los pequeños detalles pueden tener aún más trascendencia, recordando el inicio del curso del pasado año en Coria. Al final todavía no está todo rodado, primera jornada, pues es verdad que los detalles forman una parte muy importante del partido. Y bueno, creo que el míster hace mucho hincapié en eso, que es aprender de los pequeños errores y de los pequeños fallos. Y uno de los errores que tuvimos el año pasado fueron esos detalles. Entonces, entrar en la primera jornada con buen pie e intentar minimizar lo máximo posible esos detalles, esos errores. Interrogado por el estado del terreno del juego, Onega era optimista, aunque pragmático. El escartín cada vez está mejor, es verdad que tenemos que tener paciencia, porque el tratamiento que se está haciendo ahora no se ha hecho nunca en el campo y no cambia un campo de una semana para otra. Tenemos que tener paciencia, pero yo tanto con Toni, que nos está ayudando mucho, como especialmente con mi hija, que es un fenómeno, creo que están haciendo todo lo posible y cada vez el campo está mejor. Y sé que cada día que pase va a estar mejor, así que feliz. A falta de entrenamiento de este sábado, el técnico solo arrastra la baja por molestias físicas de Stevens. ¡Gracias!